La idea que me gustaría transmitir de la convivencia de las vacunas con los antivirales es que desde un punto de vista de estrategia global, la vacunación es la parte fuerte del pastel, en lo que tenemos que incidir. Sin embargo, los que estamos aquí, que hemos visto pacientes muy graves, pacientes que no son capaces de generar una respuesta contra el virus, pacientes que a pesar de haber recibido varias dosis, todos conocemos pacientes que los hemos visto deteriorarnos prácticamente en nuestras manos, ver un poco cómo le va sacando un día tras otro la gasometría y va sacando tal, y ves que no somos capaces de parar lo que es la cascada inflamatoria del virus, inicialmente la viremia y después la cascada inflamatoria del virus. Entonces, claro, siempre que en alguna de las comisiones me ha tocado un poco defender el papel, hay gente un poco, como dice Esperanza, que dice que los antivirales actuales no han sido testados en la población vacunada y quizá no sean tan necesarios y yo siempre me voy a la parte un poco más del paciente que... ¿Y si este paciente se puede beneficiar de un antiviral en una parte muy positiva? Y le estamos negando la posibilidad de que este paciente no progrese. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo siempre he sido más impulsivo, más proclive a intentar sobreutilizarlos más allá de infrautilizarlos. Creo que en esta situación, por lo menos en nuestro departamento, los tratamientos que hemos puesto antiviralos, pues deberían haber sido muchos más.